¿Te imaginas tomar dutasteride y descubrir años después que tu fertilidad ha quedado afectada de forma irreversible? Un nuevo estudio afirma que esto puede pasar, pero ¿es esto realmente cierto? Sí, has escuchado bien. Se acaba de publicar un estudio sobre dutasteride que ha hecho saltar todas las alarmas. Este estudio trata sobre los efectos del uso de dutasteride en la fertilidad en 200 hombres sanos de entre 28 y 39 años. Y es que una pregunta bastante frecuente sobre el finasteride, dutasteride, es ¿cómo afectan estos fármacos a la fertilidad? ¿Cómo afectan a la calidad y la producción de esperma? ¿Me arriesgo a quedar infértil y no poder tener hijos por usar estos fármacos para tratar la alopecia? ¿Qué fármaco es más peligroso, finasteride o dutasteride? Primero, tenemos que alvar de un estudio alatorizado de doble ciego controlado con placebo que analizó a 181 hombres de entre 19 y 41 años. Este estudio demostró que el tratamiento crónico con un miligramo al día de finasteride no afecta a la espermatogénesis o la producción de semen, aunque hubo una ligera disminución en el volumen prostático y el antígeno prostático específico. Otro estudio importante es este estudio alatorizado de doble ciego y controlado con placebo de 2007, que analizó los efectos del consumo de 5 miligramos de finasteride y 0,5 miligramos diarios de dutasteride y el placebo en los parámetros de semen y los niveles hormonales séricos en 99 hombres sanos de entre 18 y 55 años. Los resultados de este estudio demuestran que la disminución de DHT inducida por los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa se asocia con disminuciones leves en los parámetros de semen que parecen ser reversibles después de la interrupción del tratamiento. Por otro lado, otro estudio prospectivo de 2013 que analizó a 27 hombres que usaron finasteride sugiere que la interrupción del tratamiento produjo un aumento significativo en la cantidad de espermatozoides, especialmente en aquellos con oligospermia severa. Este estudio realizó pruebas de semen a 14 de los 27 pacientes. De estos, 9 tenían oligospermia y 7 presentaban oligospermia severa. Por si no lo sabes, la oligospermia es una condición caracterizada por una baja concentración de espermatozoides en el semen, lo que puede afectar a la fertilidad. 4 de los 7 pacientes con oligospermia severa experimentaron un aumento significativo en el conteo de espermatozoides tras suspender la medicación. Como concluyen los autores del estudio, el uso de finasteride no se recomienda en hombres con problemas severos de fertilidad y oligospermia y debe usarse con precaución en hombres que desean mejorar su fertilidad. Dicho esto, es importante destacar que uno de los 14 hombres analizados consiguió dejar embarazada a su pareja de forma espontánea y otro consiguió dejar embarazada a su pareja tras dejar la medicación. Además, no se produjo una disminución en la cantidad de espermatozoides en ninguno de los pacientes tras dejar el tratamiento. En este contexto, aparece este nuevo estudio publicado en marzo de 2025. Este estudio evaluó los efectos a largo plazo de autosteride en la fertilidad masculina y determinó el tiempo de tratamiento a partir del cual se observan disminuciones significativas y persistentes en los parámetros de semen. Como podemos leer, en el abstracto se trató de un estudio lateralizado controlado con 200 hombres de entre 28 y 39 años divididos en cinco grupos, según la duración del tratamiento con autosteride, desde menos de seis meses hasta más de 24 meses. Tras la interrupción del tratamiento por seis meses, se analizaron sus parámetros de semen en los niveles hormonales. Los resultados mostraron que aunque la concentración espermática, la morfología y la vitalidad no se vieron afectadas, el volumen del semen y la motilidad de los espermatozoides disminuyeron con el aumento de la duración del tratamiento. Aunque estos parámetros mejoraron tras suspender la medicación, los pacientes que usaron autosteride por más de 18 a 20 meses presentaron una reducción persistente en el volumen de semen y la motilidad de los espermatozoides. Este estudio concluye que el uso prolongado de autosteride puede afectar a la fertilidad masculina al reducir el volumen de semen y la motilidad espermática, con un posible impacto irreversible si se supera el umbral 18 a 20 meses de tratamiento. Como ves, los resultados parecen realmente alarmantes, más que cabe cuando se trata de un estudio lateralizado controlado, pero este es un canal de divulgación científica y no nos podemos limitar a hacer un resumen de un estudio sin entender qué es lo que realmente nos dice este estudio. Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Lo primero de todo, tenemos que ver qué tipo de estudio es este. Pero si lo acabo de decir, ¿no? No tan rápido. Lo primero que llama la atención de este estudio es que, aunque los autores lo presentan como un ensayo autorizado controlado, en realidad no incluye un grupo de control con placebo. Esto es un problema serio porque sin un grupo de referencia no podemos saber si los cambios en los parámetros seminales se deben realmente a autoasteride o a otros factores. Es como afirmar que una nueva dieta hace perder peso sin compararla con personas que no siguen esta dieta. Sin un grupo de control, cualquier cambio en el semen podría haber ocurrido por otras razones. Por otro lado, en este estudio no se asignó a los pacientes a grupos de manera aleatoria. Lo que hicieron los investigadores fue clasificar a los pacientes en grupos predefinidos basados en la duración del tratamiento con autoasteride anterior a la visita clínica inicial. Por lo que, como ves, en realidad este no fue un estudio autorizado controlado con placebo, por lo que la validez de sus resultados de ninguna forma puede compararse con estudios de un rigor más alto como los que hemos visto al principio del vídeo. En este estudio, los parámetros seminales fueron medidos solo en dos momentos, antes de empezar el estudio y seis meses después de suspender el tratamiento con autoasteride. Esto es problemático porque autoasteride tiene una vida media plasmática de aproximadamente cinco semanas, lo que significa que su eliminación completa del organismo puede tardar entre cuatro y seis meses. Por lo tanto, los efectos observados en los parámetros seminales podrían deberse a la presencia residual del fármaco y no necesariamente a un daño irreversible en la espermatogénesis. Para evaluar si los cambios son permanentes sería necesario un seguimiento más prolongado, idealmente con mediciones a los 12 meses o más tras suspender el medicamento. Evidentemente, los primeros análisis deberían realizarse antes de empezar a usar autoasteride y no cuando los pacientes llevaban meses usando el fármaco. Además, en el análisis inicial del semen se observó que el volumen seminal, la concentración de espermatozoides y la fragmentación del ADN disminuyeron significativamente a medida que aumentaba la duración del tratamiento con autoasteride. Sin embargo, en los hombres que usaron autoasteride durante más de 24 meses, la disminución en la concentración de espermatozoides fue mínima y se mantuvo por encima del valor recomendado por la OMS. Por otro lado, es cierto que hay otros puntos del estudio que también son muy interesantes e inquietantes. Por ejemplo, todos los pacientes visitaron un centro de fertilidad, lo que sugiere que podrían haber tenido problemas de fertilidad, pero el estudio no menciona si tenían un diagnóstico previo de oligospermia o infertilidad. Dicho esto, los valores basales de los parámetros seminales mostrados en el estudio indican que los participantes no presentaban oligospermia severa antes del tratamiento. La concentración espermática promedio de los pacientes era de 56,8 millones de espermatozoides por mililitro antes de empezar el estudio. Ningún paciente tuvo una concentración por debajo de 15 millones, que es el umbral a partir del cual podemos considerar que una persona tiene oligospermia. Esto quiere decir que si los resultados del estudio realmente se deben al uso de autoasteride, podemos descartar que estén influenciados por el hecho de que los pacientes tuvieran oligospermia previa. Esto es importante, ya que sabemos que los pacientes con oligospermia pueden ver agravados sus síntomas con el uso de inhibidores de enzima 5-alfa-reductasa. No obstante, los resultados del estudio podrían estar influenciados por el hecho de que la motilidad espermática total y progresiva de los pacientes era más baja de lo normal, especialmente los grupos 4 y 5. Por otro lado, en este estudio se pidió a los pacientes que modificaran su estilo de vida. Se les pidió que tomaran menos cafeína, que dejaran de fumar y beber alcohol y que consumieran más agua e hicieran ejercicio, lo que debería haber influido de forma positiva en los cambios de los parámetros seminales, y aún así, los resultados reflejan una disminución en el volumen de semen y la motilidad espermática. Por último, tenemos que hablar sobre el volumen seminal y algo que choca bastante en las conclusiones de los investigadores. Los autores señalan que este estudio mostró resultados similares a otros estudios previos, ya que los grupos 1, 2 y 3 experimentaron un aumento significativo en el volumen seminal tras suspender el dutasteride durante 6 meses, mientras que los grupos 4 y 5 mostraron un aumento insignificante. A partir de estos resultados sugieren que la fibrosis del tejido prostático y la consiguiente reducción en el volumen de semen podrían volverse extensas e irreversibles tras un cierto tiempo de tratamiento con dutasteride. Curiosamente, los autores citan el estudio de 2007 como respaldo de que sus resultados coinciden con la literatura previa, aunque en este estudio que citan la reducción en el volumen seminal fue leve y se reverdió tras dejar la medicación. Es decir, el estudio que utilizan como referencia dice exactamente lo contrario de lo que sugieren. Además, la ausencia de un grupo de control y una a la utilización adecuada limita enormemente la validez de los resultados de este estudio en comparación con el resto de estudios que hemos visto en este vídeo. En resumen, esto es lo que debes saber. Tomar un miligramo al día de dutasteride en hombres sanos no afecta a la espermatogénesis ni a la producción de semen. Por otro lado, no se recomienda el uso de dutasteride en hombres con infertilidad o oligospermia severa. Por último, tomar 3,5 miligramos de dutasteride o 5 miligramos de dutasteride puede reducir levemente los parámetros de semen, pero estos efectos parecen ser represibles tras suspender el tratamiento. Así que no, el pánico no tiene fundamento. Los efectos de estos fármacos en la fertilidad son en general leves y irreversibles. Pero si tienes problemas de fertilidad pérveos o oligospermia, lo mejor que puedes hacer es consultar con tu médico antes de usar cualquier inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa. Si aún tienes dudas sobre los efectos secundarios de fiasteride o eutasteride y quieres saber cuál de estos fármacos es más peligroso, tienes que ver este vídeo de aquí.